Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Y a verte de nuevo en mis fantasías Neve, lo que te pido, véndame, lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Neve, lo que te pido, véndame, lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, cuido en las soledas Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte ¡Epa! Y así son a Cañaderal y a Lissandra Cha Ella llega, se paran de la mesa, destapan las botellas y se arma la fiesta Cuando baila hasta tiembla la tierra, se le sube la falda ¡Ay Dios mío, qué viernas! Ella pasa y le aplauden las estrellas Es tan hermosa, yo diría que es perfecta Y quién es ella Que se ríe entre la gente Y me mira de reojo Porque veo como que quiere y no quiere Y si quiere, oye, dime quién es ella Que como lobos la pretenden Y ella se sigue de frente Tan tranquila porque sabe que locos nos tiene A ti, a mí, a él, a este y aquel A Pedro y a Miguel A los morros de la barra, a los viejos del café Va dejando boca abierto a todo el que la ve Compa, dime quién es ella Compa, dime quién es ella La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Te conseguiste nueva novia Pero que ella no sabe que tú todavía me estás viendo toda la historia Y ella, bebé, ¿qué fue? Ojo es que mi tragadito Fue buscando un helado y sabes que yo de lo que me repito Y ella, tu nueva bebé Por hombre no compito Estar tirando por menos yo te tenía bonito Perdí con la nada, me dolió Pero ya que fue hasta lo mío Lo que vivimos se me olvidó Eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Pero es que ya no eres bienvenido Y lo que tú no habías mentido Estar tirando por menos yo te tengo tiempo para lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows, partí ni el pasaporte Estoy maturada y solo reporte Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos a la vacilar Soy una gatita que me llama siempre que a besarme necesita Quiere que lo explote como explota dinamita No lo mueva rápido mi papi si me excita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Que le dé bien duro hasta que se derrita Pídele a mi ya hay volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo a sentirá No eres mi loquito, yo tu loquita La sexual de la hipotermia Tú estás casada, tú eres soltera Tú estás casada, tú eres soltera No quiero que tu marido me hagan un problema No quiero que tu marido me hagan un problema Ayer me dijiste a mí que eras soltera Ayer me dijiste a mí que eras soltera Y llegó tu marido me hagan un problema Y llegó tu marido me hagan un problema Tú estás casada o eres soltera Tú estás casada o eres soltera Yo quiero que tu marido me hagan un problema Yo quiero que tu marido me hagan un problema ¿Entiendes por qué? Te vale, 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 te vale